de alimentar la población. Su situación económica también nos dice que a sus 30 años tuvo la oportunidad de conocer el arte cuando ingresa a la Universidad de Artes Plásticas como única opción en la formación del arte en Chiapas. Y también recuerda que en su primera exposición en Tuxo Gutiérrez fue impulsada por sus maestros, Manuel Velázquez, hecho que le abrieron las puertas para exhibir sus obras en la capital, fuera de la capital, a nivel nacional y extranjero. De esta forma, Sebastián ha hecho sus obras, de esta forma ha abierto los espacios para exponer sus trabajos. El lenguaje pictórico de sus obras busca reunir las historias de su municipio, los conflictos sociales del mundo, el del toque cultural, natural de Chiapas. Entre sus trabajos figura la vestimenta indígena, la siembra de la milpa, forma parte del romanismo plasmado en sus obras. Dentro de los pintores indígenas, a mi juicio es el más sobresaliente por su dedicación a la pintura, la escultura, la serigrafía y grabados. De esta forma ha explorado y ha tenido sus trabajos, de manera muy especial, pero reflejado. Tres esculturas que se encuentran en Cuxa Lundiares. Sebastián se destine por ser un escritor que se apega mucho a la corriente pictórica del abstraccionismo, porque la mayoría de sus obras tienden a una reacción contra lo figurativo. La representación figurativa tiende a sustituirla por un lenguaje visual dotado de sus propias comunicaciones, además de usar un lenguaje visual de forma, color y línea para crear su composición del mundo real. De esta forma, vemos que Sebastián figura entre sus trabajos, acontecimientos sociales, como Arteal, La noche de la mayor, los campesinos, la escena